Esto para mí, para todos, es una tragedia, no es un circo. Hoy estamos ya cerrando este ciclo de estos capítulos de este podcast, donde hemos recordado, hemos hecho un recorrido del caso de Fernanda Maciel, de esta joven de 21 años, que jamás imaginó que su amigo, su vecino, iba a estar involucrado en su desaparición y posterior muerte. Felipe Rojas, que se subía a una pared, la llamaba por su nombre, Fer, le decía. Ella salía de su habitación y conversaban por largas horas a través de una muralla. Finalmente, él hoy día está sentado en la silla de los acusados, como el principal y único imputado de su muerte. Lucho, ¿cómo estás? ¿Bien y tú, Alejandra? Aquí estamos recordando ya, en este último episodio, y hablando un poquitito de quién es Felipe Rojas. Este joven de 29 años tenía cuando ocurrió el crimen de Fernanda. Y este joven que, además, fue denominado como un psicópata, definido. Como un psicópata, como un narciso, como una persona que no siente culpa por las cosas que realiza. Entonces, es un perfil bien llamativo este joven que, la imagen cuando abraza a Luis Petersen, a días después de haber cometido el crimen, ya nos deja bastante pistas de quién puede ser. Mira, tú lo decías, yo creo que una de las características que tiene la historia de Fernanda es que a quien está siendo acusado por este caso, lo vio la familia, lo veía a diario su expareja, lo veíamos nosotros los medios de comunicación, y todos teníamos dudas de él, todos teníamos una serie de pruebas sin ser policías en contra de él, y lo veíamos día a día, salir de la casa de al lado, en su bicicleta, y hacer sus actividades habituales. Yo creo que, dentro de las características de Felipe Rojas, cuando tú lo nombrás recién, que él, dentro de los informes que se le realiza, a él se le cataloga como narcisista, ególatra y psicópata. Pero psicópata desde el punto de vista de estar alejado de la empatía completamente con el sufrimiento de otro. Todo eso lo pudimos ver empíricamente. No sé si tú sabes, Lucho, qué fue lo que le dice Felipe Rojas a Luis Petersen cuando la abraza en esa imagen, ¿no? Le dice, sácalos de acá, referente por las cámaras, porque ya habían empezado a llegar las cámaras. Estaba solo televisión en ese momento, Cristóbal Aracena, periodista en ese tiempo del matinal. Y le dice, sácalos de acá porque esto no es un circo, no es un show, una cosa así, le dice. Sí, Luis contó, después que eso fue lo que le había dicho en ese abrazo, y ya yo creo que Felipe jamás imaginó que el caso iba a ser así de mediático, y que además esa imagen después iba a servir incluso como prueba para después. En el juicio. Durante el juicio esa imagen la mostraron porque en su declaración dice... Imagen que apareció en todos los canales, pero es de este canal. Aclarando. Aclarando. En la declaración de Felipe, él dice que Fernanda trata de defenderse en ese momento y que ella lo rasguña en el cuello. Y en la imagen se alcanza a ver el cuello de Felipe y no tiene ningún tipo de marca ni en el cuello ni en los brazos y tampoco heridas en sus manos porque él dice que el hoyo que estaba hecho en la tierra, él lo había hecho con sus propias manos y tampoco tenía heridas en las manos, entonces ese video fue clave y fue importante incluso durante el proceso del juicio. Fue una prueba bien importante porque sirve para contrastar también el relato de Felipe Rojas. La fiscalía está tratando de conseguir una condena sin el relato de Felipe. Pero te quería preguntar algo a ti. Dígame. ¿Cómo fue cuando tú lo entrevistas a Felipe? ¿Cómo fue tu sensación? Tú lo entrevistas entre medio de una reja además, lo esperas. ¿Cómo fue cuando estuviste de frente a él con toda la información que tú tenías? O sea, él ya nos ve llegando, nosotros íbamos corriendo con el camarógrafo y él cuando nos ve inmediatamente cierra rápido la reja y lo primero que nos dice, que a mí me llamó mucho la atención, es no tienes autorización para mostrar esto. O sea, él yo creo que ya sabía que en algún momento podía llegar la prensa con él y yo por dentro lo único que sabía era que tenía que hacerle muchas preguntas. De hecho, como que en algún momento era como que él me decía amiga tranquila porque yo no paraba de preguntarle. Él te dice, amiga tranquila. Amiga tranquila, pero porque yo no podía parar de preguntarle y sentía que tenía que retenerlo lo máximo posible, sacarle la mayor cantidad de información sin tampoco culparlo de algo. Se veía muy contenido. Él muchas veces como que respiraba así profundo y contenía la respiración y se le notaba que quería mandarme a la punta del cerro y no de forma muy amable, pero de todas formas respondió. Que eso también me llamó la atención. Quizás que habrá pasado en su cabeza después, habrá pensado ¿para qué hablé? O tal vez ¿por qué dije eso? Porque en el fondo él dice, esto no es un circo para nadie. Nadie lo está pasando bien. Y te dice, está todo en la justicia, una cosa así. O yo declaré en fiscalía, algo así. No, lo que dice es que él habla solamente con las policías. En el fondo no va a hablar con los medios. Pero esa declaración finalmente cuando después ya lo toman detenido se pudo mostrar a rostro descubierto. Y es lo otro también que me dice que él es funcionario público y puede tener problemas en su trabajo. Él trabajaba en una universidad, en la UTEM. Era estafeta. Él primero había llegado a trabajar ahí haciendo como una especie, como aseo. Él llegó limpiando los vidrios. Sí, él llegó haciendo labores de aseo y después lo ascienden como estafeta. Era una especie de junior. Y él por eso decía que era funcionario público. Porque trabajaba en una universidad pública. Sí, de hecho cuando me dijo eso me llamó mucho la atención. Y empecé a averiguar hasta que a través del portal de transparencia pude ver la información que era en la UTEM. Incluso pude ver cuál era su sueldo, el tipo de contratación que tenía y todo. Eso es público, así que cualquiera puede acceder a eso. Pero Felipe de a poco fue dando como distintos pasos que iban demostrando su culpabilidad. En el capítulo anterior habíamos hablado sobre los errores en la investigación. Y como el comportamiento de Felipe también iba mostrando los errores o contradicciones. Él en el mes de mayo presenta un recurso de amparo para él y su familia porque los habían ido a interrogar. Y él dice que habían sido maltratados por carabineros, etc. Y que buscaba él que no los interrogaran nuevamente. No quería a la policía encima ni de él ni de su familia. Pero en ese entonces ya habían interceptaciones telefónicas donde incluso la familia le decía recuerda, di lo mismo que dijistele otra vez. Entonces estaba tratando de dejar a la policía de algo que yo ya creo que él sentía que se le venía la ola encima. En mayo del 2018. Aquí hay varios temas. Felipe conocía muy bien cómo actuar. Él lo sabía muy bien. Él se asesoró desde un inicio con una abogada que no es la misma abogada que lo defiende. Actualmente. Claro, que es que él lo defiende desde que él fue formalizado. Es Jacqueline Stubing. Él tuvo otra abogada. Denise. Denise. Él la menciona durante también algunas interceptaciones telefónicas. Denise es una vecina. Vive ahí en el barrio. Y Felipe además también no solamente tuvo asesoría legal. Antes que lo detuvieran. Sino que también tuvo asesoría de un perito. Es que a eso es a lo que quería ir. Porque Felipe tuvo su asesoría legal. Tuvo la asesoría de un perito psicológico. Que hasta hoy día no sabemos quién es. O sea, hay indicios. Hay indicios. Pero sería irresponsable decirlo. Sí. Hay indicios de quién es. Pero él recibió esa asesoría. Y esa asesoría él se la entregó a sus cercanos también. Él a su ex Polola la llama y le pide. Está esa conversación telefónica. O sea, donde él le dice, júntate con el perito porque él nos va a orientar. Tienes que hablar con él. Y le insiste, le insiste mucho. Entonces, te das cuenta que con la presentación del recurso, la asesoría del perito, lo que te dice a ti, que no es menor, que te dice, esto no lo puedes mostrar. Eso es algo que a nosotros como periodistas, si una persona nos dice eso, tú no la puedes mostrar en cámara porque hay un derecho a la privacidad. Y esa persona está, hay una contraposición de derechos ahí, pero claro, como él no era culpable, no era un testigo, teníamos que hacer caso a su derecho de privacidad. Entonces, te das cuenta que es una persona que tenía todo perfectamente controlado con sus libertades personales. Y que es eso también como muchos lo definen. Hay distintos episodios de la vida de Felipe y distintas personas que han prestado testimonio que lo definen como una persona muy manipuladora. Sí. Su excuñada, que ella también prestó declaración. Sus exparejas. Sus exparejas. Las dos exparejas hablan de un tipo manipulador. Sí. Que muchas veces se victimiza también. Es un tipo que incluso tiene denuncias por violencia intrafamiliar. Una de sus exparejas, que finalmente no participó del juicio, puso las denuncias donde, cuando ya se hace público el caso de Fernanda, ella está con carabineros. Hay un episodio que es súper importante. Pero es mientras está desaparecida Fernanda. Sí, hay mientras está desaparecida Fernanda y carabineros casualmente estaban en la casa de esta joven. O sea, no es casual. Carabineros llega a la casa de esta joven porque ella presenta una denuncia por amenazas en contra de Felipe. Por amenazas y a raíz también de la denuncia de violencia intrafamiliar, pero no estaban ahí por el caso de Fernanda. No, 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 claro. Entonces está carabineros en la casa y justo la llama Felipe Rojas. Ella pone el altavoz para que carabineros se escuche y Felipe le dice que si carabineros la va a buscar, que ella diga que él no es un tipo violento. Y carabineros escucha esto y eso finalmente también sirve como evidencia de lo desesperado que estaba y que no quería que se mostrara como su verdadero yo. La segunda expareja de Felipe, ella hay un momento cuando ella va a declarar ante la policía, Felipe le empieza a mandar una tonelada de mensajes, audios, mensajes de texto. Ella lo bloquea, le empieza a escribir por Instagram, le escribe por Facebook, le empieza a escribir por distintos lugares y ya hay un momento en que a mí me da la idea. Yo me imaginé esa situación cuando vi esa declaración que Felipe ya estaba descompensado completamente porque sabía que ya se le venía todo y ahí es cuando él incluso le dice si vuelves a declarar yo le voy a poner un sumario a la Ponce que es la sargento de carabineros que estaba acompañando a la familia de Fernanda y además a esta testigo a tomarle declaración. Entonces es un tipo que como lo definió muy muy bien una de sus exparejas, cuando él pierde el control de las situaciones es cuando aparece su otra personalidad. Y justo hay distintas hechas que puedo relatar de cosas que han contado otras personas que muestran como este lado violento y de repente un poquitito sin control de Felipe. Hay un episodio donde revelan que amenazó a su hermano. Ellos son cuatro hermanos. Felipe es el menor y el que lo antecede tenía una relación como más cercana pero peleaban mucho. Y hay un episodio donde Felipe está peleando con el hermano en la casa, están discutiendo y lo empieza a amenazar con un cuchillo que lo va a matar. Llega la pareja del hermano a intentar separarlos y la mamá también estaba ahí presente tratando de separarlos pero no había forma de hacer entrar en razón a Felipe. El hermano estaba escondido en un dormitorio y la cuñada se acerca a decirle a Felipe tranquilo y la mamá le gritaba no te acerques que te va a matar el Felipe. Finalmente logran empujarlo, que se caiga y ahí el hermano arranca del dormitorio y arranca de la casa. También hay algunas versiones que dicen que el mismo Felipe habría sido violento con su propia madre. Está el episodio de la expareja, de esta expareja que lo denunció por violencia intrafamiliar. Existe una amenaza que incluso a la familia de ella, a su padre, a su madre. Armas de fuego. Donde dice que... Habla de armas de fuego, no corte. Él le dice, no me cuesta nada conseguir una pistola para ir a matarte. Entonces hay otro episodio de que también a su... A su hermano. A su hermano. A este mismo hermano. Lo que ellos declaran es que en una cena de año nuevo... Eso fue verdad. Tienen una discusión, empieza a elevar el tono de la discusión y Felipe amenaza de muerte a su hermano. Le dice, te voy a matar. Esa es la amenaza de muerte. Y después de eso, él toma un estoque. Tal como en la cárcel. Era como una especie de estoque, pero lo que tomó fue el asca de la bandera. De la bandera que tiene una punta, claro. Entonces después se definió que era eso. Pero a mí hay un tema que no deja llamarme la atención. Que es la declaración de una de sus exparejas. Que dice, yo necesitaba cerrar un ciclo con Felipe. Porque no me cabía en la cabeza este ser tan violento y este otro ser tan amable. Que con ella había tenido una muy buena relación. Pero claro, después pasó a ser un tipo violento y conoció este otro lado. Pero dijo que él tuvo momentos en los que era una gran persona para ella. ¿Cómo se daba esta dualidad? Es lo que muchas de sus exparejas no entendían. Pero imagínate que durante ya la desaparezca de Fernanda y el año 2018, muchos describen como que hubo un periodo de mucho cambio en Felipe. Como que empezó a enmendar su camino. Empezó a irse como por el camino del bien, por decirlo de alguna forma. Entró a estudiar a la universidad. Entró a estudiar trabajo social. Estaba teniendo un trabajo fijo porque él estudiaba de noche. Antes nunca había trabajado de forma estable. Entonces estaba como buscando un camino de vida. Incluso la universidad quiso ser presidente del centro de alumnos. Y por otro lado estaba este otro Felipe. Que decía que participaba de la búsqueda de su amiga. Que estaba muy mal. ¿Quién nunca participó? En ninguna. Y le dijo a mucha gente cercana, le decía él, estoy mal por la desaparición de mi amiga. Tengo que participar en la búsqueda. Y nunca participó. Ninguna. Este mismo Felipe que a una pared que lo separaba ambas casas, por un lado, escuchaba lo que pasaba en la casa de Fernanda, sabiendo lo que había pasado. Pero después cuando se encontraba con la mamá, la piropiaba. La invitaba a su casa una vez. Incluso, sabiendo todo esto antecedentes de la familia de Felipe, invitaron a un carrete familiar que estaban haciendo los rojas lobos. Le mandaron unos mensajes a Paola. Y la invitaron a carretear con ellos. Y le decían, ven para acá, estamos nosotras. Te vamos a presentar a alguien. Incluso le dijeron a Paola. Y Paola ya sabía de que Felipe era sujeto de interés en la investigación. Entonces, no es solamente Felipe. Yo creo que también hay un entorno ahí de una familia que es bien disfuncional. El papá de Felipe, los padres se separaron cuando él era muy chico. Más que el tema de las separaciones, es el abandono un poco. Sí, porque el papá desapareció por mucho tiempo. Y finalmente su hermano mayor es el que toma este rol más paternalista. Pero este hermano mayor es quien, cuando ocurre todo esto, se desmarca en el único de la familia que ha dado algún tipo de declaración. El único que ha hablado públicamente y que dijo, mi hermano está muerto. Yo no tengo hermano. Entonces, lo que pasó con él generó finalmente un quiebre familiar y también es un cambio de vida para toda su familia. Toda su familia que termina yéndose de la región metropolitana. Sí. En la casa ya no están. Pero en la casa, ellos salen después de la reconstitución de Sena. Eso es lo que a ellos les marca cuando termina la reconstitución de Sena y se va toda la gente, les golpean la puerta. Ellos los tienen que sacar con carabineros. Pero si te fijas, pasó cuánto. A ver, la reconstitución de Sena fue en diciembre del 2020. Y a Fernanda la encuentran en junio del 2018. O sea, casi del 2019, perdón. La encuentran en 2019 y la reconstitución fue en 2020. Claro, un año y medio después y la familia seguía viviendo. No estamos diciendo que la familia tenía que irse. Pero imagínate, o sea, vivía al lado. Es lo que simbolizan. Claro, la familia de la persona que mató a tu hija. Y que todavía hay muchas dudas y es que algunos de ellos sabían algo más. Esas dudas siempre existieron. Por más que la policía tenía interceptaciones telefónicas, estaba esa duda con esa situación. Yo creo que es un caso que marca bastante también por el perfil de esta persona. Porque es capaz de ir a revisar las cámaras de seguridad. Que ahí se da cuenta de lo que había hecho. De que incluso, ¿te acuerdas? Hay una de las cámaras que lo graba con los sacos de cemento. Y él pide ir a ver esas cámaras de seguridad y quería pedir el DBR. Lo otro, que esto es súper importante, Lucho. Cuando Fernanda estaba desaparecida, los amigos le cantaban una canción a Felipe. Y él se mofaba de la situación que estaba ocurriendo. Los amigos le cantaban la canción El Bodellero. Es que eso partió porque otro canal hizo una nota con los sospechosos. O posibles sospechosos. Y como a Felipe no podían dar su nombre porque él estaba en calidad de testigo. Lo identifican como El Bodellero. Y por eso a él lo molestaban con esta canción del Bodellero. Y él bailaba mientras le cantaban esta canción. Y le preguntaban ya, pues le decían, Felipe cuenta qué hiciste con Fernanda. Y él decía, yo la maté. Yo la maté, él les decía. Yo la maté. Yo la respondí. No, pero sus palabras fueron más allá. Incluso él dijo, yo la cociné. Y todo esto riéndose. Los amigos no sabían que la importancia de las palabras de Felipe es finalmente lo que estaban haciendo. Pero esto también te habla de un perfil de una persona que no está arrepentida de lo que hizo. Y que yo creo que su miedo hoy en día no es por lo que pasó, sino que es por lo que va a pasar después. El estar en una cárcel. Ese, según lo que hemos podido ver de testigos, de personas o nuestro mismo reporteo, ese es el gran temor de Felipe. Llegar a la cárcel. Ni siquiera el temor de arrepentirse, de pensar el daño que le hizo otra persona. Ese es su gran temor. Estar en la cárcel. Yo creo que aquí Felipe, dentro de todos sus miedos, están los 40 años de cárcel sin beneficios que podría arriesgar. Que es el presidio perpetuo calificado, que es lo que está pidiendo la fiscalía. Entonces, verse tras las rejas, por el horrendo crimen además que se le imputa, porque una mujer embarazada, dentro de la jerga carcelaria también, de los códigos carcelarios, es algo muy mal visto. Y además, hay otro tema que también yo creo que es la gran preocupación de Felipe. Felipe no es un tipo de un entorno carcelario. Yo creo que por eso él está tan preocupado, porque él sabe lo que le puede pasar en la cárcel. Del trato que él va a recibir, seguramente si es condenado, él va a pasar algún tipo de módulo especial. Porque va a pasar a ser un sujeto de interés y de preocupación para Gendarmería. Pero bueno, ahora finalmente yo creo que con todo este tiempo, años, que se le ha hecho seguimiento a este caso, que ya llega a su etapa final, la gente en su casa ya se ha hecho una idea. La gente en su casa ya ha hecho su propia condena. La familia está pasando su propia condena. La familia, el imputado, él también, antes de ser detenido ya estaba pagando una condena. Y lamentablemente las familias de la víctima también finalmente terminan pasando una especie de condena, mientras la justicia no hacía su trabajo, que es justamente hacer justicia. Entonces, logran, si quizás se llega a la culpabilidad de Felipe, en lo que está pidiendo la fiscalía, quizás se logra cerrar una parte de, o un poquito de un pequeño círculo. Porque evidentemente para la familia nunca se va a cerrar. Nunca se va a hacer justicia. Así que en este capítulo ya de cierre, hemos hecho como un camino de estos cinco años desde la desaparición de Fernanda, pero que ahora culmina con la sentencia de la justicia, donde se va a saber finalmente si Felipe es inocente o culpable. Y cuántos años tendría que pasar privado de libertad por el asesinato de Fernanda Macili. Y tampoco nos podemos olvidar de su pequeña hija, Josefa, que venía en camino. Son esos los delitos que es lo que espera finalmente la fiscalía, buscar este presidio perpetuo efectivo. Y que seguramente también, como se dijo en el primer día de juicio, buscar un fallo con una perspectiva de género. Que haga ver que crímenes como este tienen una característica distinta a otros. Es finalmente eso lo que están buscando para en parte remediar en algo o paliar en algo el daño a la familia.